Hola chicos, hola, bienvenidos a mi casa. Soy la maestra Graciela y hoy vamos a conversar sobre cómo se cuidan los dientes. De la sala al comedor, no le tires con cuchillo, tírale el contenedor. Mientras escuchamos a la gran María Elena Walsh, esa poetisa argentina que nos regaló las canciones más bonitas. Y aquí tenemos a la dentadura, una dentadura que nos va a mostrar cómo se cepillan los dientes. Los dientes hay que lavarlos, hay que limpiarlos mucho, porque los alimentos se quedan entre los espacios de los dientes y allí hay unas bacterias que se alimentan justamente de esos alimentos que se van quedando ahí pegados y ese ácido nos rompe nuestros dientes, ataca, destruye la dentina, que es la sustancia muy dura, muy dura con la que están hechos los dientes. Es muy dura, es muy dura, pero bueno, ¿vieron lo que pasa? Si no se higienizan bien, esas bacterias nos producen caries. Las caries al principio son manchas marroncitas, pero luego van creciendo y van creciendo, van destruyendo la dentina hasta que llegan a un lugar de nuestro diente, la parte más central del diente, donde está el nervio y ahí nos empieza a doler realmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es lavarnos los dientes. ¿Cuándo nos lavamos los dientes? Bueno, siempre que puedan, lávense los dientes. Pero bueno, lo mínimo que lo pueden hacer es después de que comen los alimentos al mediodía y fundamentalmente antes de acostarse a dormir. Es muy importante lavarse los dientes porque durante toda la noche es todo un montón de microbios que nos quedan en la boca trabajando para rompernos nuestros dientes. Y nosotros, defensores de los dientes, los vamos a atacar. ¿Y con qué los vamos a atacar? Los vamos a atacar con el cepillo de dientes. También los vamos a atacar con otro cepillo de diente que es más flaquito. Y también con hilo dental. Aquí tenemos. Ahora después les voy a enseñar cómo se usa. Y estos pequeños cepillitos también interdentales que son muy útiles. Bueno, ¿cómo nos vamos a cepillar entonces? Vamos a la pileta, ponemos un poquitito de pasta, apenitas, como la uñita de nuestro dedo meñique. La ponemos en el cepillo y luego comenzamos el cepillado. El cepillado lo vamos a comenzar como si estuviéramos barriendo. Vamos a barrer toda la comida que nos quedó en los dientes, todas las bacterias y todas las cosas que nos queden ahí en los dientes. Empezamos entonces con ese cepillado. También masajeamos la encía. La encía es una piel que recubre nuestros dientes y que también tenemos que cuidar de que esté sana. Barremos entonces todo, todos nuestros dientes. El cepillado tiene que durar aproximadamente unos tres minutos. O sea, cepíllense, no es tan rápido. Siempre barro y barro y barro y barro. Luego vamos a hacerlo hacia el otro costado. Es importante que el cepillo que utilicen sea un cepillo planito, que no tenga muchas cosas, que no tenga cerdas más altas o gomas o cosas extrañas. El más sencillo es el que limpia mejor y que no sea tan duro ni tampoco tan blando. Las cerdas más o menos medias, ¿no? Que no sean ni muy blandas ni muy duras. Luego que cepillamos la parte de afuera, lo vamos a hacer por la parte de adentro. Ahí vamos a cepillar desde la encía hacia afuera por un lado y luego por el otro lado. Cepillamos muy bien. Luego vamos a limpiar abajo. Cepillamos, cepillamos. Apoyen fuerte y háganlo con fuerza. El cepillo lo tenemos que cambiar aproximadamente cada tres meses. Quiere decir que cuando pierde la forma, ¿vieron? Vieron que este está derechito así. Cuando las cerdas empiezan a quedar así, ahí es el momento de tirarlo y de comprar un cepillo nuevo. Luego cepillamos la parte de adentro. Un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito por un camarón. Muy bien. Luego vamos a dar una repasadita a esta parte porque esa parte es, trabaja mucho la parte de adelante. Muy bien. Y abajo. Y abajo. Y también vamos a limpiar en forma de círculo sobre los molares. Ahí está. Muy bien. Hacemos un buche y vamos escupiendo. Escupimos entonces la pasta, el agua y todos los restos de comida que haya quedado. Toda la placa la despegamos de nuestros dientes. Para estar seguros de que nuestros dientes quedaron bien, bien, bien limpios, vamos a utilizar, vamos a limpiar la cara de los dientes que está entre los dientes. Miren, este pequeño cepillo lo vamos a poner entonces aquí entre las encías y lo vamos, vamos a limpiar las caras del diente. ¿Ven? Lo ves o no lo ves. Y así vamos limpiando todos los dientes. Y para asegurarnos que nuestros dientes estén perfectos, vamos a utilizar también hilo dental. El hilo dental se pone entre los dientes, aquí, y ahí voy limpiando todos mis dientes. ¿Ven? Y después que usamos el hilo, el hilo es acerado. Ah, le mostré que lo agarramos así, ¿no? Bien. Bueno, tenemos también estos cepillos pequeños que son muy lindos para los niños, que también los pueden poner. Y así van limpiándose todos los dientes. Luego se enjuagan la boca. Y entonces ya los dientes les van a quedar relucientes. Cuídense los dientes. Los van a acompañar toda la vida. De ellos depende que tengan una hermosa sonrisa. Y también depende de que todos los alimentos que ustedes ingieran lleguen a su cuerpo y les hagan bien. Estén bien triturados. Y además, los dientes les va a evitar ir al dentista y tener dolor. Y que el dentista los tenga que curar. Y ponerle una emplomadura, ponerle una resina. O suplantar el pedazo de diente que han perdido. Sustituirlo por otro tipo de material. Muy duros. Pero nunca van a ser como sus propios dientes. Sus dientes son hermosos. Cuídanlos mucho. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les sea útil. Y no olviden de lavarse los dientes. Un besazo para todos. Hasta pronto.